La misma fundación La Caixa que patrocinó la cátedra de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, también impulsó el programa de óperas del hermanísimo. Las declaraciones en sede judicial de los patrocinadores de la cátedra de la mujer del presidente del gobierno han aportado información relevante. Fue ella quien contactó con los directivos de Reales Seguros y la fundación La Caixa para conseguir su apoyo económico, es decir, sus fondos. Y lo hizo dando por hecho que la cátedra salía. Se va a hacer la cátedra, les dijo. El caso es que esta fundación también impulsó las óperas, el ciclo de óperas del presidente del gobierno. ¿No les parece extraño? Yo no creo en las casualidades, por supuesto que no. Es una trama la que tienen absorpiendo todo, La Caixa, las universidades. Y de verdad que qué poquita vergüenza y pobre de la gente que se ha matriculado en el máster de Begoña Gómez. Bueno, habría que saber quién se ha matriculado porque yo me temo que muchos de las matrículas eran de las propias empresas con las que, en fin. Hay que entender que también había empresas que les apetecía tener relaciones con Begoña Gómez porque era una facilona, y lo estoy diciendo en el tema empresarial. Facilona me refiero, te acercas y entonces luego tienes un contacto con los gobiernos.